Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí a su canal, Makeup Andy Guerrero. El día de hoy les traigo un maquillajito súper práctico y fácil con sólo dos sombras y estaremos usando de nuevo esta paleta de la marca Morphe, que es la 3503... Ah, fue el mitre, se me cayó el parchecito. Que es la 3503 y me ha encantado. Y pues he estado leyendo las historias que les subo en Instagram a las mamis que me siguen que por qué no los hago maquillajes más sencillos, más prácticos, que sean súper rapiditos porque pues ya sé, como mamis no tenemos tiempo de salir y maquillarnos una hora antes o tomarnos nuestro tiempo, sino que es de rápido, ¿no? 10, 15 minutos y lo más neutro, lo que salga más rápido. Así que pues el día de hoy les voy a traer un maquillajito con sólo dos sombras y súper práctico para las mamis o para si tú no eres mami pero pues no te gusta tampoco estar ahí tanto tiempo dándole al brochazo, pues quédate a ver el videito para que aprendas cómo sacar un look súper extravagante y bonito sin tanto tiempo. Así que, que sean súper rapiditos porque pues ya sé, como mamis no tenemos tiempo de salir y maquillarnos una hora antes o tomarnos nuestro tiempo, sino que es de rápido, ¿no? 10, 15 minutos y lo más neutro, lo que salga más rápido. Así que pues el día de hoy les voy a traer un maquillajito con sólo dos sombras y súper práctico para las mamis o para si tú no eres mami pero pues no te gusta tampoco estar ahí tanto tiempo dándole al brochazo, pues quédate a ver el videito para que aprendas cómo sacar un look súper extravagante y bonito sin tanto tiempo. Así que, que no te vayas y acompáñame a ver el videito. Y bien chicas, voy a comenzar mi maquillaje. Ustedes saben que me encanta usar corrector para poder matificar el color de mi párpado. Voy a usar este de la marca de Shein porque me encanta que hace que la sombra pigmente súper bien y deja mi párpado súper bien preparado. Tiene muchísima cobertura, así que pues se los mega recomiendo. Voy a difuminar con mi Beauty Blender y después de ahí voy a pasar a empezar a aplicar una sombra en tono café, que es esta sombrita, café como, ni medio, café medio, se puede decir, ni muy oscuro ni muy clarito, para aplicarlo en todo lo que es la zona de mi párpado móvil y lo difumino hacia la zona de mi párpado fijo y hacia afuera. Aplico siempre la mayor cantidad de pigmentación en mi párpado móvil y hacia afuera y hacia el párpado fijo solo difumino. Y ya saben, a toquecitos suaves difuminamos hacia arriba y hacia afuera para no cargar mucho la pigmentación. Ahora voy a colocar esta sombra color naranjita claro en toda la parte de mi lagrimal hacia la zona de medios del ojo a toquecitos, suavemente a toquecitos. Lo estoy colocando con esta brocha que es una brocha cerrada, no es una brocha flojita, sino bien cerradita para que se coloque la mayor pigmentación posible sin tener que limpiar con corrector y se logre pigmentar bien en mi piel. Y ahora sí paso a difuminar con una brochita suelta, de esas que parecen como borlitas, que están bien sueltitas. Difumino toda la parte de arriba del párpado fijo para que no quede bien marcada, no queden líneas y pues se vea como el párpado bien limpio y bien difuminadito, si logran ver. Así que les dije que iba a ser un maquillajito súper fácil, chicas, súper práctico. Espero y les sirva y les guste. Y pues vean qué fácil se difuminó y quedó súper bien. Ahora voy a pasar a un delineado, voy a hacer un delineado súper bien marcado y bien salidito hacia afuera, bien larguito, porque pues quiero que mi maquillaje se vea impresionante, ¿no? A pesar de que es un maquillaje sencillo y práctico y fácil, quiero que se vea impresionante. Así que siempre un delineado te va a sacar de apuros, chicas. Incluso si solo pones una sola sombra de un color y haces un delineado súper extravagante, te va a sacar de un gran apuro y tu maquillaje se va a ver súper hermoso. Y pues ahora sí vamos a utilizar la magia de la edición. Ya tenemos pestañas. Utilicen las pestañas muy naturales, porque como les digo, quiero que el delineado pues se vea bien marcado, pero que mi maquillaje no sea tan saturado. O sea, es un maquillaje práctico de día a día, que puedan hacerlo fácil. Ahora vamos a preparar nuestra piel. Estoy usando mi primer. Últimamente lo que hago es que con la esponja la difumino y con mis deditos empiezo como a dar toquecitos para que selle bien el poro y con el calor del dedo pues el efecto del primer sea como más, más notorio. Seco con mi ventilador y ahora voy a aplicar mi CC Cream. Yo siempre utilizo, ya saben, CC Cream en el día. Mis correcciones para Dark Blues. Y ahora voy a usar esta paleta de Shein para hacer las correcciones y perfilar mi rostro. No se vea ese cachetito, esa papadita. Ya hice mi baking. También utilicé el polvo de Vecca, que saben que me encanta porque es un polvito súper fino y queda súper bonita la piel. Voy a usar este. Es un rubor en tono rosa quemado de la marca de Ofra, que me encanta. Voy a utilizar mis Highlander iluminadores de la paleta de correctores de Too Faced, que también saben que es otra paleta única que me encanta en mi colección. Esta sí se la súper recomiendo. Y de ahí voy a pasar a terminar con la sombra en la parte de abajo. Este es otro punto que no se les olvide, chicas. Siempre es marcar el ojo con las sombras, bien sean las mismas sombras o otro tono más sutil o más llamativo, dependiendo qué tan llamativo quieras tu maquillaje. Yo voy a aplicar esta naranjita en el lagrimal porque quiero que se note un poco más. Como les digo, esto te hace marcar mucho tu mirada y tu maquillaje. Así que este paso no se les olvide jamás, por favor. Otro paso también que siempre les recomiendo a mis chicas que toman el curso de automaquillaje es el rímer en las pestañas inferiores. Este paso también jamás lo olviden, chicas, porque hace lo mismo. Enmarca mucho la mirada, logran ver la diferencia de un ojo a otro. Este paso también es súper importante para destacar muchísimo más tu sombra, a pesar de que sea una sombra súper sutil, súper práctica. Voy a utilizar un tono Café Nude de la marca de MAP en mis labios porque, como les digo, es un maquillaje que pueden usar como de día a día, o sea, no algo tan laborioso, sino más práctico. Y me gusta hacer este paso en mis labios de poner un poquito este rosa nude de la marca Anastasia. Es como un Glick Gloss que me ayuda a ver mis labios más grandes y, pues, a darles más volumen. Esta es la marca y el color. Y voy a finalizar mi maquillaje con el finalizador de Morphe para piel grasa. Este también me ha encantado, chicas. Se los recomiendo. Si tu piel es grasosa o mixta o combinada, perdón, te va a ayudar mucho a mitigar ese brillito que no nos gusta que salga en el maquillaje. Después le doy un poquito de secado con mi ventilador. Y, pues, ahora sí, quedamos bien listas y guapetones. Y, bien, chicas, este es el resultado final de nuestro maquillajito con solo dos sombras. Para todas esas chicas que me habían estado pidiendo, pues, les voy a traer maquillajitos más rápidos, más prácticos y sin tanta difuminación. ¡Ay! Tanta metidera de colores. Así que, veamos. Esta es mi piel. Piel real, piel natural, sin filtros. Ya sabes que si tú quieres que tu piel mejore en algún aspecto que no te agrade o si tú quieres, pues, que tu piel se vea bonita con el maquillaje o sin el maquillaje, no dudes en buscar un cuidado de skin care de acuerdo a tu piel. De acuerdo a las necesidades que tiene tu piel. No te bases en que la YouTube me lo recomendó, en que la comadre le funciona, en que a mi hermana, a mi amiga, a la suegra, no. Así que no te olvides de eso, de siempre buscar productos de skin care de acuerdo a las necesidades de tu piel. Y, pues, no importa la marca, mientras cubra tus necesidades, créeme que vas a notar una diferencia pequeña o grandísima. Pero si duras un buen tiempo usándola, vas a notar tu piel súper diferente y muchísimo mejor. No me voy a cansar nunca de decirles de eso, chicas, espero no enfadarlas, pero me gusta repetirla en cada video para que, pues, las chicas que son nuevas se den cuenta de que no hay un maquillaje perfecto, no hay un primer que te va a hacer la piel perfecta, no hay nada así tópico de un rato para otro. Siempre es un cuidado pre-antes del maquillaje, una skin care adecuada a tu piel, de acuerdo a tus necesidades, que necesita tu piel, y, pues, un pre-antes del maquillaje. Eso es lo que va a hacer que tu maquillaje luzca hermoso, va a hacer que tu maquillaje dure todo el día intacto y perfecto. No hay ningún otro producto mágico más que, como les digo y les repito, más que un cuidado de skin care de acuerdo a tus necesidades y un pre-antes del maquillaje también. Aplicar tu cremita de ojos, aplicar tu serum, aplicar tu crema hidratante, aplicar tu tónico, aplicar, lavar tu rostro y, pues, ya primer, maquillaje y todo eso, terminan de perfilar esa piel para que cuando tú aplicas el maquillaje, pues, el maquillaje quede como un lienzo, ¿no? Es como cuando Da Vinci perfeccionaba su lienzo para poder hacer esos paisajes tan hermosos al igual tu piel. Necesitas tener un lienzo que esté cuidado, un lienzo que esté bien protegido, un lienzo que tenga esos cuidados y a cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, una piel. Así que, pues, gracias por estar un videito más aquí conmigo. Espero les haya gustado este maquillajito. Espero que se les haga fácil. Si lo recreas, no olvides etiquetarme en Instagram, en Facebook, en Tito, donde quiera que andes, en cualquier red, etiqueta que me... si lo recreas para ver que, pues, está funcionándoles los titsitos que yo les doy aquí cada semanita. Gracias por su apoyo. Gracias por estar un videito más aquí acompañándome a las chicas nuevas. Espero te suscribas, espero te guste el contenido y espero te sirvan todos los titsitos. Y, pues, ya saben, por favor, no olviden compartir con la tía, la hermana, la cuñada, la sugera si creen que lo necesita, chicas. No olviden compartir los videitos, no olviden comentar aquí abajito cualquier duda, cualquier producto que quieren que probemos juntas o cualquier cosita que necesiten. Aquí abajito yo las leo siempre. No olviden comentarlo y, pues, no olvides también de seguirme en mis redes sociales. Aquí abajo encontrarás lo que es Facebook e Instagram para que, pues, estemos más en contacto y cualquier cosita que necesiten no olviden preguntar, por favor. Aquí estamos para eso. Besos, bendiciones y les veo al próximo video a mis comandos y a mis comandos. Bye, hasta la próxima. Gracias.